Más importante todavía es recuperar a España de los traidores que la asedian bajo un paraguas que es el paraguas del Partido Socialista, que vuelve a ereditar uno de sus episodios más oscuros, un partido traidor, golpista, que pretende arrodillar a la nación de España. Y eso es imposible porque tenemos a un líder, a un auténtico líder, a una persona que lo que dice lo cumple, algo básico que todos hemos aprendido desde bien pequeños, que uno vale lo que vale su palabra. ¡Y viva España siempre!